Gracias por sintonizarnos, ya estamos más que listos con el detalle completo del pronóstico del tiempo a esta hora de la tarde. Si está a punto de comer, muy buen provecho. Y desde luego también importante que consideremos los planes de este fin de semana en torno al calor que aún se espera se reporte. Las temperaturas se han estado manifestando constantemente muy elevadas durante esta semana. La situación de nubosidad también se hace presente durante las horas de la tarde o noche. Hoy no será la excepción. Así mismo como se reporta actualmente la temperatura, 30 grados al sur de la ciudad de Monterrey. Al menos este valor aún estará aumentando hacia los 37 durante la tarde, lo que resta de la jornada. Y luego comienza a disminuir hacia los 28, que es lo que esperamos esta noche. Humedad relativa actual 58%, es calor lo que se siente en este momento con ausencia de nubes y el viento soplando del este con velocidad de 20 kilómetros por hora. ¿Qué es lo más relevante que está sucediendo en el satélite? Por lo pronto existe una baja presión o un canal de bajas presiones hacia la zona sur del Golfo que, ante la posibilidad de que se pueda desarrollar, podría convertirse en depresión tropical porque se mantiene definiéndose cada vez más. Esta situación afecta o influye con lluvias numerosas, chubascos intensos, tormentas eléctricas para Oriente y Sureste Nacional. Luego de que Boris, el anterior desarrollo tropical, se haya degradado, bueno, sus remanentes quedaron y es justamente lo que está produciendo estas lluvias también para la parte de centro y sur de México. Sin embargo, el contraste total sucede por los anticiclones o altas presiones que dominan para la parte norte, lo cual también requiere precauciones ante las elevadas temperaturas que esto provoca. Ausencia de nubes y temperaturas rondando los 40 grados, por ejemplo, que es lo que sucede para la zona de noroeste, norte y noreste mexicano. Lo que nos toca en la ciudad de Monterrey para hoy es una máxima de 37 con cielo soleado, por la noche la temperatura en los 28 y un cielo medio nublado. ¿Qué esperamos los próximos días? Bueno, pues que las mañanas de fin de semana, por lo pronto sábado y domingo, sean un cielo medio nublado lo que se reporte. Luego decrece la nubosidad, se mantiene soleado y la temperatura alcanza a los 36. Chubasco aislado y tormenta eléctrica el próximo lunes, máxima de 35. Después esperamos que el calor continúe de una forma quizá moderada, hacia los 33 o 36 grados para martes y miércoles. Siguiente, hasta el momento no hay un cambio drástico o relevante en cuestión atmosférica. En el estado de Nuevo León las temperaturas hoy hasta los 37 y los 38, el caso de Sabina.